Buen viernes a todos, chequen, fondo, fondo, aquí en México, Ensenada, Baja California, con ustedes, la Miss Bolivia, en los últimos detalles, miren esta preciosura, la 10X, en el equipo Chavo Salvatierra Racing, y ahí miró quien tengo por ahí, Dieguito Llano, ¿qué haces? Y digo, ya no, nos conectamos para que toda Argentina y el mundo aprecie cómo se vive acá, papá, ¿qué decís? Le metemos, aquí estamos, viendo cómo Fer está terminando los detalles de la moto, así que nada, ya no se ha tomado, vamos a hacer las inscripciones, las fotos, y bueno, vamos a hacer toda la administrativa para que quede todo listo para mañana. Saludos a toda esa gente, ¿qué hace profe Oscar? ¿Qué hace Ernst, Ernst Rojas? Aquí está la mexicana de Fabricio Fuentes, la 785, que va a estar en la categoría Pro Moto Ironman. Fabricio Fuentes va a partir solo y llega solo, la última vez, la baja 500 del año pasado hizo un poco más de 13 horas, ahora va a tratar de mejorar, no siempre son iguales las distancias, pero va a tratar de mejorar su ritmo, y obviamente el objetivo de Fabricio Fuentes es conseguir la victoria en esta baja 500, segunda fecha del campeonato mundial del desierto. Y en este caso, Chavo Salvatierra, que es bicampeón de la categoría Pro Moto Ironman, pasó de categoría a la categoría principal de motos, que es la Pro Moto Unlimited, Pro Moto Sin Límite. Entonces, está defendiendo en la segunda fecha el primer lugar que tiene en esta categoría, y va por más señores, va por el primer lugar en esta categoría Pro Moto Unlimited, que la conforman Chavo Salvatierra, Arturo Salas de México, Shane Logan de Estados Unidos y Diego Llanos de Argentina. Argentina, Argentina, ahí está Argentina, ¿qué hace esa gente? Un saludo, chequen cómo se vive por acá, a tope, a fondo, ahí está en los últimos detalles, el amigo Olivia, y vamos a ir adentro a conocer el ambiente de toda esa gente, que ya está en todo el proceso de la planificación, porque son muchas zonas en las que hay que entregar las motos, entonces, adentro está todo el equipo de Chavo Salvatierra Racing, está Diego Llanos, está Chavo Salvatierra, haciendo toda la estrategia, así que, quiero que ustedes disfruten, porque las motos, en un momento van a estar listas para irse a la rampa de inspección, para pasar por la alargada simbólica, ahí está, ¿qué hace Christopher Camacho? Chupa Panza, ¿se quedó? Bienvenido, bienvenido a la baja, Diego, dice. Un minuto con Percho Arriola, y Diego Llanos, poniendo la llanta. ¿Cómo se pone una llanta con mus? Está con su GPS. ¿Qué hace Mr. Ruiz? ¿Todo bien? ¿Cómo andan los ánimos acá? ¿Qué onda adentro de la casa? Acá, adentro de la casa es un misterio. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué misterio adentro de la casa? ¿Vas a Narnia o todo? ¡Ja, ja, ja! En esto lo que es, Chavo Salvatierra Racing Team, y Villamontes Racing. ¡Vamos, Diego! Que la gente argentina se prenda, Diego. Pásame tu teléfono, Diego. ¿Cuál sigue? ¿Dónde está, Diego? No solo es acelerar en esta vida, Diego. Ahí está. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Siempre hay que ponerlo al lado del B. La verdad que si no ve... Una falla técnica aquí. Estamos haciendo una simulación parecida a la Fórmula 1, la rapidez. Préstame, Diego. Préstame, Diego. Vamos a hacer experimentos. 42, 65, el 21. Párenlo más. Bien. Métela ahí nomás. Quau! Vamos a vir el clé. Vamos a reinterpretar. Vamos a ver.